hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien bienvenidos otro día más a mi canal yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y el día de hoy les voy a compartir una nueva historia y en esta ocasión voy a estar hablando sobre la desaparición de maquela pero antes de comenzar con esta historia les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme estar en un mayor contacto conmigo también les voy a pedir que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho de esa manera estarían apoyando pues mi contenido y la comunidad seguirá creciendo cada día más sin más nada que agregar comencemos rápidamente con esta historia querida maquela este blog está dedicado con amor a mi hija desaparecida maquela joy la maldad de este mundo te apartó de mi lado el 19 de noviembre de 1988 tenías tan solo nueve años de edad en caso de que estés en algún lugar quiero que sepas maquela que todavía te estamos buscando nunca serás olvidada el caso de hoy se desarrolla en howard california en el año 1988 específicamente un 19 de noviembre ese día en específico estaba maquela jugando con su mejor amiga trina que era una jovencita que vivía al otro lado de la calle por lo tanto se frecuentaba muchísimo y eran muy buenas amigas las chicas habían pasado toda la mañana jugando pero ese día en específico también se habían reunido porque ambas iban a estar participando en un evento que se daría en navidad por parte de la escuela donde ambas serían solistas así que ellas se habían reunido ese día era también para practicar sus líneas y todo lo relativo a aquel evento maquela y su amiga trina eran muy buenas amigas ambas tenían una gran imaginación cuando estaban juntas antes de comenzar a ensayar sus líneas las dos jovencitas decidieron jugar un rato más y empezaron a tomar varias prendas de vestir para intentar conseguir atuendos iguales como si fuesen hermanas gemelas luego de haber estado jugando toda esa mañana maquela se acercó a su madre y le pidió permiso para poder ir con su amiga trina a la tienda de comestibles que se encontraba a dos cuadras de su casa las chicas querían comprar dulces bebidas para así seguir jugando Sharon quien era la madre de maquela dudó un par de veces de darle permiso a estas dos pequeñas jovencitas de ir hasta la tienda de comestibles realmente no era costumbre de que ellas anduvieran solas era más normal que anduvieran con algún adulto o algún familiar o un amigo de confianza pero en aquella mañana las chicas estaban muy insistentes y le pidieron una y otra vez que le dieran permiso que iban a ir súper rápido y luego estarían de nuevo en la casa de un momento a otro Sharon cambió de opinión y decidió pues confiar en la madurez de su hija en que ellas podrían ir bastante rápido y regresar eran alrededor de las 10 de la mañana cuando maquela y su amiga trina se apresuraron para buscar unos scooters para poder ir más rápido a la tienda antes de salir de la casa maquela dirigió su mirada a su madre y le dijo adiós mamá te amo nadie imaginaría que esas serían las últimas palabras que Sharon escucharía de su hija después de todo la tienda no quedaba tan lejos las niñas irían y rápidamente estarían de nuevo en casa una vez que maquela y su amiga trina llegaron a la tienda de comestibles compraron todos los dulces necesarios y las bebidas y pues estaban muy contentas ellas luego salieron rápidamente de la tienda y siguieron caminando hasta la casa y cuando iban a mitad de camino recordaron que ya se habían ido en los scooters así que tuvieron que regresar nuevamente para buscar sus juguetes y regresar nuevamente a la casa pero cuando llegaron de nuevo al estacionamiento de la tienda raybone market se dieron cuenta que uno de los scooters no se encontraba en el lugar donde lo habían dejado pero a la distancia maquela pudo ver que uno de los scooters estaba al lado de un vehículo al parecer alguien lo había movido así que ella se dirigió hasta ese punto del estacionamiento maquela era inocente de lo que estaba a punto de suceder ella se acercó y tomó su scooter pero en ese momento un hombre salió del vehículo que estaba a su lado la tomó y la obligó a subir el auto eran aproximadamente las 10 y 15 de la mañana todo sucedió demasiado rápido el sujeto abandonó rápidamente la escena y condujo por la carretera de michonne boulevard en howard pero en ese momento trina estaba a corta distancia y pudo presenciar todo entró en pánico pero de inmediato alertó a las personas más cercanas que en ese caso eran los empleados de rainbow marker de lo que acababa de presenciar los policías también llegaron a la escena de inmediato el padre de maquela y el padre de trina también llegaron poco tiempo después cuando las autoridades hablaron con el único testigo ocular que en este caso era trina una niña de tan solo 9 años de edad sacaron una conclusión rápidamente aquel sujeto extraño había movido los scooters de las chicas con intención para poder así tomarlas a una de ellas de forma rápida el sospechoso fue descrito como un hombre joven de aproximadamente 20 años de edad con cabello rubio hasta los hombros y que también tenía un acné bastante severo en su rostro el hombre iba conduciendo un sedán viejo de color entre bronce y dorado y el vehículo tenía algunos daños visibles en el parachoques delantero pero trina no pudo dar el modelo exacto del sedán sólo sabía que era un auto deteriorado incluso al parecer en ese momento había tenido problemas para arrancar el vehículo pero al segundo intento este hombre pudo huir con la niña después de todo lo que ocurrió aquel día que fue sumamente rápido las autoridades nunca pudieron identificar rápidamente a quien fuese sujeto a donde pudo haber ido con la niña y lastimosamente transcurrió un año las autoridades constantemente recibían información pero ninguna de estas permitía resolver el caso de maquela tristemente se agotaron todas las pistas que habían para localizar el vehículo buscaron entre terrenos interrogaron a personas con antecedentes penales que quizás pudiesen tener alguna relación con la desaparición de maquela pero nada sucedía con el tiempo la madre maquela empezó a escribir un blog que hoy en día sigue activo allí ella empezó a publicar todo lo que sabía del caso los avances e incluso relató todos los esfuerzos que había hecho las autoridades realmente se había trabajado en todo lo que estaba en las manos de los investigadores durante ese primer año se había trabajado duro en cuanto a la única evidencia que se tenía era el vehículo que las niñas habían utilizado que en estos casos eran los scooter pero estos juguetes les pertenecía a la familia de trina es decir al hermanito de ella y a trina por lo tanto este objeto había sido manipulado por muchísimas personas por familia de trina incluso por la propia maquela que también lo había agarrado así que si este sujeto agarró los scooter y los tomó y los movió del lugar probablemente sus huellas quedaron marcadas allí en caso de que él no haya usado guantes o algo parecido y era sumamente difícil para los investigadores determinar si allí había una huella de este sujeto pues este juguete había sido manipulado por muchísimas personas y estaba sumamente contaminado así que con esta evidencia no pudieron hacer nada tristemente así fue como pasaron algunos meses y después unos años y empezaron a surgir diversos sospechosos que podrían relacionarlo con la desaparición de maquela el primer sospechoso que tenemos en este caso es philip garrido según sharon la madre de maquela este hombre era el más investigado en el caso pues para el año 1991 philip garrido había privado de su libertad a una joven de nombre jacy dugar esta jovencita de 11 años estaba fuera en la calle mientras caminaba hacia una parada de autobús este sujeto la agarró jacy fue rescatada de la propiedad de garrido a la edad de 29 años en el 2009 es decir 18 años después y el departamento de policía de howard registró minuciosamente la propiedad pero no habían señales de maquela ni ninguna indicación de que ella hubiera estado allí incluso jacy fue interrogada y se dijo que no tenía información sobre maquela luego los investigadores pudieron entrevistar a garrido y a su esposa nancy quien era también la cómplice del cautiverio de jacy los investigadores que estaban a cargo del caso de maquela llegaron a la conclusión de que garrido no tenía nada que ver con la desaparición de maquela el segundo sospechoso es tim bingner inicialmente se sospechaba que tim estaba involucrado en uno o más desapariciones debido a su obsesión inusual con las niñas desaparecidas en esta lista se incluía ángela bugey amber swarge nikki camber y finalmente maquela incluso se sabe de este sospechoso que llegó a visitar también la tumba de ángela hasta unas 90 veces al año se sabía claramente de que tim tenía un interés en las niñas y éste incluso había sido despedido de su puesto de trabajo en la seguridad social por mala conducta al acceder a la información de la seguridad social con la intención de contactar a niñas tim se encargaba de enviarle poemas a niñas tarjetas e incluso dinero en efectivo y un dato curioso es que tim también llegó a visitar la residencia de maquela el día en que tuvo lugar su desaparición donde éste compartió su visión y propuso unirse al esfuerzo de búsqueda en el caso de maquela varias personas también llegaron a la residencia de la familia y es que en ese día muchas personas decidieron participar y ayudar en su búsqueda pero resulta que este sujeto tim resultó bastante sospechoso a pesar de que él tenía una gran obsesión inusual con las niñas no había evidencia que pudiera vincularlo a él con la pequeña desaparecida incluso los niños que mencioné antes tampoco hay realmente una conexión el siguiente sospechoso que surgió en este caso fue richard herbert y resulta que en marzo de 1989 casi cuatro meses después de que maquela fuese llevada en contra de su voluntad y nueve meses después de que otra jovencita de nombre amber swash desapareciera richard no pudo ingresar a la frontera de los eeuu cuando salía de méxico resulta que se descubrió de que richard tenía un alijo de pornografía infantil en su poder así como los artículos sobre la desaparición de maquela y de amber una investigación adicional también reveló de que richard tenía una novia y dos hijas en méxico a lo que llegó a los investigadores a creer de que maquela y amber podrían haber estado allí luego las dos hijas de richard fueron interrogadas de forma independiente y cuando se le presentaron las fotos de maquela de amber ambas supuestamente las identificaron como si hubieran estado allí otro dato curioso en este tercer punto o en este tercer sospechoso es que sharon escribió en su blog que una de las cosas que le resultó bastante curiosa y también a las autoridades es que cuando vieron una fotografía de la novia de richard esta mujer en la fotografía llevaba una camisa exactamente igual a la que tenía maquela el día que desapareció pero el día que los investigadores estuvieron inspeccionando esa casa tratando de encontrar también pues esa pertenencia o esa blusa y no encontraron nada hasta este punto entre los sospechosos que ya les he mencionado este es uno de los que me parece más creíble o más relacionados con la desaparición de maquela aunque todavía como que no hay una conexión más exacta o no hay una evidencia como tal simplemente las declaraciones de las niñas que al parecer no fueron tomadas del todo y lamentablemente nunca se le encontró tampoco a richard pues alguna relación con la desaparición de maquela o alguna evidencia algo que lo conectara a él con la chica más adelante richard también falleció en la prisión también en sus últimos días de vida a este sujeto se le preguntó muchas veces si él tenía algo que ver con la desaparición de maquela y él se negó por completo a responder como cuartos sospechosos tenemos a dos personas que trabajaron en conjunto pues cometiendo muchos muchos crímenes ellos eran conocidos como los speak freak killers que son loren y weasley ellos estuvieron activos entre los años 1984 y 1999 y posteriormente fueron condenados por cuatro crímenes en alrededor del condado de san joaquín california estas dos personas también llegaron a estar en la cárcel y estando en la cárcel las autoridades también les preguntaron si ellos tenían algo que ver pues con la desaparición de maquela hubo como un intento de negociación como de reducir condena o quizás darle algún beneficio en ese momento weasley quien era uno de estos dos sujetos dijo que su amigo era quien tenía como el perfil de la persona que estaban buscando que había pues desaparecido a maquela y él también se encargó de decir que quizás el cuerpo de maquela estaba en un lugar determinado y él le brindó pues ciertos detalles a las autoridades las autoridades se llegaron a ese lugar las autoridades empezaron a escarbar en ese sitio y encontraron si efectivamente muchos restos humanos pero ninguno de estos concidió con el adn de maquela a pesar de que en este caso tampoco se encontró el cuerpo de maquela se cree también que probablemente uno de estos dos sujetos también tenga algo que ver con la desaparición de la chica y quizás su cuerpo no esté allí sino en otra parte y no lo quisieron confesar maquela joy nació el 24 de enero de 1979 y desapareció el 19 de noviembre de 1988 en hogar california actualmente tendría 40 años de edad en el blog de su madre sharon se puede ver una última publicación de la fecha del 24 de enero de 2019 la publicación lleva por título happy birthday maquela un mensaje dedicado a su hija con palabras llenas de dolor pero también de esperanza pues sharon sigue luchando por encontrar a su hija o de esclarecer lo que sucedió con ella y bueno amigos lamentablemente así finaliza esta historia y bueno realmente no podemos decir que hay final porque todavía no se sabe exactamente qué pasó con la joven que hoy en día podrá tener ya pues unos 40 años de edad amigos lo único que queda en este tipo de casos como siempre les digo es compartir la información compartir la fotografía de la joven porque nunca se sabe si de esta forma se puede ayudar o si maquela está con vida ella pueda ver su rostro pueda recordar o pueda tan siquiera saber que su familia la está buscando sea como sea amigos lo único que les voy a pedir es que compartan esta historia en todas sus redes sociales con sus amigos y que este caso se sigue difundiendo cada día más por otro lado les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les voy a pedir de corazón que se suscriban a este canal si desean apoyarme para que la comunidad siga creciendo cada día más y también en la cajita de descripción les voy a dejar todos los enlaces como lo es el de mi canal secundario también el de mi petro por si desean apoyarme por allá y bueno sin más nada que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y